... Buenas noches, saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Las proyecciones de crecimiento de la economía del Ecuador para el presente año han sido revisadas. Para el Fondo Monetario Internacional, el PIB crecerá solo en el 1,1% durante el 2018. El Gobierno Nacional ha emprendido en una serie de acciones para enfrentar esta situación de la economía. La pregunta es si son suficientes estas medidas para atender lo que está ocurriendo. La deuda ha llegado al 46% del PIB, según ha declarado el Ministro de Finanzas. La productividad resulta poco adecuada. El aparato productivo empresarial privado responde a medias. Las inversiones no se ven todavía. El gran problema del Ecuador en este momento es, sin duda, el desempleo. Este se mantiene en el 4%, mientras que el subempleo está en alrededor del 20%. Hoy, entonces, tenemos aquí en el estudio de Hora 25 a invitados para tratar el tema en cuestión. Quiero agradecer la participación de Abelardo Pachano Bertero. Él fue presidente de la Junta Monetaria. Nos acompaña también Augusto de la Torre. Él fue economista jefe del Banco Mundial para América Latina. Nathalie, buenas noches. Buenas noches, Andrés, amigos televidentes. La proyección de crecimiento para la economía ecuatoriana bajó a la mitad, según el Fondo Monetario Internacional. En abril pasado, el organismo estableció un aumento del 2.2% en el PIB del país durante el 2018. Sin embargo, al reevaluar la situación interna y los problemas externos, esa estimación cayó al 1.1%. El Banco Central del Ecuador estima un crecimiento de hasta 1.9% de su PIB para este 2018. Las perspectivas no mejoran para el 2019, en el que se estima un crecimiento de apenas 0.7%. La economía de Ecuador creció 7.9% en el 2011. Luego se desplomó a 0.1% en el 2015 y a menos 1.2% en el 2016. En el 2017, el crecimiento fue de 2.4% según cifras del Banco Central del Ecuador. Pues bien, entonces vamos a empezar. Economista Pachano, le digo buenas noches y quisiera pedirle una apreciación respecto a qué significa, cómo entender, cómo reflexionar, cómo explicar el tema del crecimiento que hemos planteado para esta primera parte del programa. Le escuchamos. Gracias, Andrés. Un saludo a gusto. Bueno, este es el resultado de una economía que está estrangulada, que tiene una limitación realmente muy fuerte de recursos para poder mantener en, yo diría, actividad dinámica a todos los sectores económicos, incluso al propio gobierno. Estamos sometidos a un plan de austeridad que tiene que ser cumplido y que debe permitir recuperar los equilibrios macroeconómicos. Y mientras no lo consigamos, esta economía no tiene posibilidad alguna de demostrar una fortaleza, una dinámica como la necesitamos. Para usar un calificativo que está recogido en el último informe de la economía mundial, somos parte de las economías anémicas de América Latina. En general, América Latina tiene un año, yo diría, mediocre. Va a crecer en más o menos el mismo porcentaje de lo que está estimando el Fondo Monetario para el Ecuador. La inversión ha bajado, tenemos un problema de descalce entre la retracción de la inversión pública y la reactivación de la inversión privada. Y el consumo público también está en retirada, tiene que recogerse, a pesar de que el gasto corriente luce indomable en la aplicación práctica de un programa de austeridad. Pero yo le diría que el estrangulamiento financiero está marcando la situación. Estrangulada la economía, apretada, sometida. Esa es la apreciación de Abelardo. ¿Cuál es la consideración que usted tiene respecto a esto? Gracias, Andrés. Buenas noches, sí. Buenas noches. Abelardo, ¿cómo estás? Mira, el tema de crecimiento del Ecuador tiende a verse siempre en coyunturas de corto plazo. Entonces, ahora estamos angustiados porque la economía está estancada y es muy posible que sí estancada en el 2019. Para que la economía se recupere de una manera vigorosa en el mediano plazo, vamos a tener que pasar por un bache en donde se recompone y se reconfigura la estructura productiva y la estructura del gasto. Y por eso la desaceleración. Porque venimos de una década en donde el gasto del sector público estimuló la economía. Y el gasto del sector público estuvo fondeado, por así decirlo, por un auge de precios de petróleo inusitado que nunca lo hemos tenido en historia. Entonces, la demanda interna organizada en torno al gobierno organizó el aparato productivo. La gente que hizo dinero fue la gente que le vendía cosas al mercado doméstico o le vendía bienes y servicios al gobierno. Ese gran cliente de la economía tiene que achicarse, tiene que ajustarse al cinturón porque vivió una fiesta excesiva, una borrachera del auge. Eso necesita, lamentablemente tiene que achicarse. Y al achicarse el gasto total del gobierno, se achica el gasto total de la economía. Ahora, Augusto, ese modelo que se construyó durante esos 10 años, donde el rol del Estado era el fundamental, el estelar, era el Estado el que tenía el dinero, soltaba, daba contratos, se desarrollaron centros comerciales, había mucho consumo. Como usted ve, las calles de nuestras ciudades están llenos de carros, celulares más que seres humanos. En fin, esa bonanza, cuando se cierra, puede provocar un descalabro, sin duda. Sin duda, porque el fenómeno de los precios de los commodities genera grandes auges y grandes caídas. Y a los países que les va bien, a los países que exportan materias primas y les va bien, son los países que son prudentes cuando viene el auge, de manera que tienen recursos para poder estimularle a la economía cuando se caen los precios de los commodities. El ejemplo clásico es Chile. Chile tiene institucionalizado en su sistema macroeconómico la necesidad de ahorrar en los buenos tiempos. Lo que le permite a Chile manejar mejor los ciclos de subidio bajado en los precios de los commodities. Los países que, como el Ecuador, se emborrachan durante el auge, les toca ajustarse más duramente cuando se acaba la bonanza. Y eso es lo que estamos pasando. Pero, como eso es lo que está pasando, se producen fuertes tensiones a nivel de la discusión política, porque los políticos quisieran estimularle a la economía ya, ahora, y quisieran hacerlo con gasto público. Pero no hay plata. Y si lo haces con gasto público, tu problema de deuda sigue creciendo, el riesgo país aumenta, el costo del financiamiento para el Ecuador se endurece, entonces no nos queda otro remedio. Como no ahorramos, como no ahorramos en el pasado, no tenemos la capacidad de estimular ahora. Entonces nos toca ajustar el aparato público. Y el aparato privado perdió el cliente doméstico y tiene que encontrar clientes en el mundo. Tiene que encontrar clientes en los mercados internacionales. Y eso requiere que las empresas ecuatorianas se reorienten. Que el trabajo, que el talento empresarial, que el capital empiece a buscarse nichos de mercado con la demanda externa. Ok. Una pausa ahí, economista. Abelardo, sí, efectivamente había esta bonanza. El Estado estaba con dinero, el sector público era el motor, el gran promotor de la economía. ¿Y los privados qué? ¿Qué ocurrió en esa década? Se sintieron cómodos, se echaron para atrás, estaban esperando. ¿Por qué el sector privado no creció? Se acomodaron. Se acomodaron. Se acomodaron. Y en gran medida desarrollaron oportunidades de negocios en función de las necesidades creadas por esa desmesurada expansión del gasto público. Hoy día tenemos una parte de la estructura productiva y comercial privada ecuatoriana adherida al aparato del Estado. Dependiente. Claro, y de tal manera que hoy día cuando entramos en un proceso de reestructuración, de redimensionamiento y de calificación de la calidad del gasto, vamos a tener una secuela en la estabilidad de esa parte de las actividades privadas que no van o no estaban preparadas para poder desarrollarse de una manera independiente en una economía sana y no en una economía que había, yo diría, vuelto a alterar los principios básicos de una concepción sana de desarrollo, que es a través precisamente de la incentivación de la inversión privada y no de la expansión de un sector público que toma funciones para las cuales no está calificado y que inclusive permite que se den derivaciones de corrupción, de rompimiento de la ética. Por esta, yo diría, conjunción de intereses entre este tipo de empresarios y funcionarios que ven un aliciente en las dos partes en hacer cosas que están fuera de la ética, aprovechando esa abundancia temporal. Como hay dinero ahí, finalmente los unos y los otros van a ese dinero. Claro. En unos casos con artes adecuadas y con otras en artes no adecuadas. Inclusive, cuando uno mira comparativamente la estructura del Producto Interno Bruto y ve la composición y la participación de la inversión nacional, el porcentaje de la inversión nacional en el Producto Interno Bruto, en el caso del Ecuador, es bastante alto. Ya. Está en los rangos superiores de América Latina. Pero no crecemos a la velocidad comparada de quienes tienen ese tipo de relaciones. Lo cual a uno les lleva con, yo diría, algún grado de certeza o por lo menos con inquietud a preguntarse la calidad de la inversión que nosotros hacemos. Especialmente en el sector público, porque no está dando un retorno, no está generando una externalidad, no está multiplicándole a la economía en la forma como podría hacerlo al asignarle una cantidad tan grande de recursos. Ahora, el Ecuador ahorra poco y vive mucho del ahorro externo. Si uno le puede poner alguna otra categorización a la década pasada es, vivimos al fío. Ya. Vivimos al fío, casi como en las tiendas cuando dicen aquí, hoy no fío, mañana sí. Sí, nosotros fuimos al revés. Hoy sí, fío, ¿no es cierto? Ahora, desde la perspectiva ideológica, si cabe, este modelo que se construyó en esos 10 años le daba este rol tan importante al Estado, con el afán de que sea el dínamo que permita prender la economía, ¿verdad? Y entonces se señala por parte de los promotores e impulsores de esa iniciativa que se bajó la pobreza, que se logró mejores niveles de equidad y que incompensaba la economía a fluir, a desarrollarse. Pero ahí también hay un debate. Primero, ¿cuán sostenible es esa modalidad de crecimiento? Porque cuando uno empuja en las actividades privadas hacia el desarrollo de nuevos proyectos, hacia la inversión, la búsqueda de nuevas oportunidades de producción, la búsqueda de otros mercados, esos proyectos se mantienen sobre sus propios pies, sobre la capacidad que tienen de generar valor agregado, de generar riqueza, de generar empleo de manera permanente. El Estado no tiene esa capacidad. Uno le inyecta recursos al Estado... Alumbra un momento y se apaga. Claro. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Como no tenemos recursos suficientes, estamos recortando la inversión pública. Entonces se acabó el motor que existía antes y que estaba financiado no con el esfuerzo interno, no con los recursos propios, sino con ahorro negativo o mejor, con endeudamiento público. Y como hoy día tenemos un nivel de endeudamiento pésimamente estructurado, además de que tiene un volumen superior al que se ha mencionado en esta noche, porque cifras bien contadas nos ponen al endeudamiento sobre el 65%. O sea, esa cifra del Ministro de Finanzas, ¿usted cree que no cubre todo? No cubre todo. ¿Es solo una parte? No es una parte. ¿Usted dice que estamos en 60? No hemos dicho... Sí, yo he oído, pero yo he tomado una cifra oficial, digamos. El propio Ministro ha dicho el 46%. Está sobre el 60% si lo contamos razonablemente bien. Incluso hasta ahora no sabemos en algunos campos cuál mismo es el saldo del endeudamiento. Por ejemplo, el tema de los anticipos petroleros. Hay una cifra que todavía no la puede precisar ni el propio gobierno en este momento. Entonces, el tema de lo que estamos nosotros conversando es que ese tipo de modelos le pueden mejorar algunos indicadores, pero la cantidad de recursos que uno inyecta ahí para conseguir esas mejoras, inclusive es una cantidad desproporcionada de recursos, lo cual demuestra que somos ineficientes en la solución de los problemas sociales. Los problemas sociales se arreglan con una mejor política económica y con una menor injerencia del Estado. Ya se ve en el mundo en general que los modelos sustentados en el respeto a los equilibrios macroeconómicos son los modelos que están resolviendo los problemas de inequidad, los problemas de pobreza. Y los modelos que le han puesto al Estado como el factor fundamental o el factotum de la economía son un fracaso. No han dado resultado. No sé si quiera comentar algo de lo que acabamos de escuchar. ¿Agregar algo? Concuerdo totalmente. Nada más añadiría que no hay ninguna economía en el mundo que haya alcanzado prosperidad sobre la base del motor del Estado. Todas las economías... Pero al principio no cree que esto es preciso. En algunos casos el Estado ha sido un agente importante de liderazgo, de ordenamiento y de visión. Corea del Sur es un buen ejemplo. En Corea del Sur el gobierno articuló un plan de desarrollo económico orientado hacia las exportaciones. E inicialmente el Estado fue creando incentivos muy fuertes para que las empresas de Corea del Sur abran mercados de exportación internacionales. Pero siempre les puso una prueba de fuego. Yo te apoyo si es que triunfas en el mercado internacional. En Latinoamérica lamentablemente hemos dado apoyos a proyectos privados que son ineficientes, que no duran, que no logran sobrevivir en mercados internacionales. Entonces, es verdad que en Asia el gobierno ha tenido un importante papel regulatorio, de visión estratégico y de incentivos para promover el crecimiento. Pero lo ha hecho siempre con un test de mercado. Que es, yo te apoyo en la medida en que vayas triunfando en los mercados internacionales, abriéndote espacio en los mercados internacionales. Yo no niego la importancia del Estado en la gestión del crecimiento. Tomemos, por ejemplo, el caso de Costa Rica. Costa Rica es un país que le ha ido bastante bien en el crecimiento. Y es un país admirable porque cada día encuentra nuevos nichos de mercado para sus productos. El mayor producto de exportación de Costa Rica ahora... ¿Turismo? No. ¿Cuál? Equipos médicos de alta precisión. ¿Quién se hubiera esperado? Hace 10 años eso no era el caso. En los últimos 10 años Costa Rica se ha vuelto un productor de equipos médicos de alta precisión importante. Y eso es el resultado de una buena cooperación público-privada. Porque el Estado ha tenido que generar entornos regulatorios, legales, de infraestructura apropiados para que se desarrolle esa industria. Pero, Gustavo, me parece que aquí en el modelo de Correa, digamos, el Estado ni siquiera tuvo un rol importante en intervenir, pongamos así, en actividades productivas. No estatizó, no estuvo en esa participación. Era simplemente el dinero que había en el Estado. Había dinero y había dinero para votar. El Estado nunca tuvo una estrategia de promoción de la inversión privada. Es verdad lo que dice Abelardo, en el Ecuador la tasa de inversión total llegó a niveles parecidos a la que hay en Perú y en Colombia. Pero cuando tú ves la composición de la inversión, en Colombia y en Perú, la inversión pública es solo un quinto de la inversión total. En el Ecuador la inversión pública se va a hacer más de la mitad de la inversión total. Entonces, las características de la inversión privada y de la pública son distintas. Muchas veces se complementan. Si el Estado invierte bien en infraestructura, el sector privado va a poder invertir mejor en proyectos de negocios. Pero en el caso del Ecuador, la inversión pública terminó desplazando a la inversión privada, en lugar de invitándole a que suba. De hecho, la tasa de inversión privada y la tasa a la cual vienen los flujos de inversión directa extranjera del Ecuador, colapsó durante el periodo de Correa. De manera que tú tienes una inversión... El propósito de la inversión pública es atraer y generar y estimular inversión privada. Entonces, la inversión pública tiene que ser complementaria a la privada. En el caso del Ecuador, la inversión pública terminó desplazando a la inversión privada. Ok. Yo les propongo ahora que escuchemos unas cifras respecto a lo que ocurre con el déficit fiscal, lo que ocurre con la estructura fiscal, de modo de empezar ya en esta siguiente parte del programa a proponer salidas, a generar algún tipo de ideas de cómo puede ser la acción del gobierno para enfrentar la crisis. Nathalie. Para el próximo año, Finanzas deberá conseguir unos 8.100 millones en nueva deuda para atender sus gastos y obligaciones. El 2019 es un año clave en el que el gobierno deberá reducir el déficit fiscal y poner en orden las cuentas para hacer frente al 2020, cuando deberá pagar 1.500 millones por el vencimiento de los bonos soberanos 2020. Entre enero y septiembre del 2018 y el mismo periodo del 2017, el déficit del Estado se redujo de 2.894 millones a 1.230 millones, es decir, 53% menos, mientras que el déficit primario pasó de 1.081 millones a un superávit de 861 millones. La proyección del Ministerio de Economía es cerrar el 2018 con un déficit global de 4.1% del PIB del país. Primero hay que resolver esto, o sea, lo que ocurre en el ámbito fiscal, Abelardo. Paralelamente con los otros temas. Yo digo, en jerarquía... El ámbito fiscal tiene su importancia por todo lo que hemos conversado. Si hoy día llegamos a tener un Estado que duplicó su tamaño en proporción a toda la generación del PIB en el Ecuador, tenemos que retraerlo a ese Estado a una condición que sea comparable o mejor, compatible con la capacidad de crecimiento de la economía. Pero si cerramos la llave muy rápido, vamos a tener... Ese es el dilema, cuán rápido cerramos la llave y cómo la vamos utilizando. Los modelos de ajuste paulatino normalmente son modelos insatisfactorios en cuanto a crear expectativas firmes, sólidas y todo. Porque los analistas y los mercados lo miran unos como suficientes, otros como falta hacerlo, de que no son completos, de que no están integrados, etc. Pero, dadas las condiciones de la economía ecuatoriana, con un sistema cambiario tan fijo como es la dolarización y con un problema de competitividad marcado por la forma como se fue encareciendo la producción nacional, por la vía de una multiplicación de impuestos, que es un problema realmente serio en cuanto a la estructuración y a las señales que debe brindar para promover la producción y la inversión. Perdón, es caro el Ecuador para producir. Es caro para producir. Y tenemos nosotros que los costos de producción, incluso el tema de remuneraciones, es un tema, y de productividad de la mano de obra, es un tema que marca, que le marca al Ecuador de manera muy particular. A eso añádale que tenemos un banco central con una estructura absolutamente mala, porque su balance fue desfigurado al haber sido utilizado como ventanilla corriente de financiamiento del déficit fiscal. Y hoy día tenemos unas reservas internacionales demasiado frágiles, en un nivel demasiado bajo. Entonces, hay un problema en la parte financiera. De tal forma que no se trata solo de resolver el problema fiscal, se trata también de darle a la economía privada señales bien claras de mejoras con incentivos en su competitividad. Y ahí entran cosas como, por ejemplo, cristalizar, aunque estemos atrasados, acuerdos de comercio con la Alianza del Pacífico, con los Estados Unidos. Pero eso yo no sé cuál es el orden primero, Abelardo, si mejor arreglar las condiciones de productividad, y luego ir a buscar las vitrinas para ir a vender. Hay que hacerlo, hay que hacerlo simultáneo, Andrés. Aquí no hay cómo decir esto primero y esto después. Hay que irlo haciendo simultáneamente. Tenemos una multiplicidad de problemas para incentivar las exportaciones ecuatorianas. Ya tenemos una ley de reactivación económica que en ese sentido tiene incentivos hasta demasiado generosos para la inversión privada. Hay que complementar, poniendo a la producción ecuatoriana en los mismos niveles de competencia de los productores peruanos, de los colombianos, de los chilenos, de los mexicanos. Porque si no, nosotros vamos a tener un tratamiento tarifario de nuestros productos en esos mercados diferenciados que nos pone en mayores dificultades de colocar la producción. De tal manera que, además de la dolarización, tendríamos una barrera debido a una mala configuración de la política económica internacional del Ecuador. Entonces, el EPSI fiscal tiene su sitio, hay que tratarlo. El tamaño del Estado y la calidad del gasto público van directamente vinculados con eso, pero todos los otros campos... Hay que mirar al otro sector. Hay que mirarlos también. Vamos a ir a una pausa, Augusto, y yo le doy la palabra ahora mismo que regresemos de la publicidad. En un instante, hora 25. Vamos a continuar en esta primera parte del programa. Ustedes escucharon las observaciones, comentarios en torno al crecimiento de la economía y al tema de la reducción o del déficit fiscal o del costo fiscal que tiene para la economía el funcionamiento del Estado. Vamos a destinar ahora algo sobre el tema privado, pero yo quisiera darle la palabra, Augusto, para que comenten lo que se dijo en el segmento anterior. Por favor. Sí, mira, yo pienso que es absolutamente necesario que entendamos que la corrección de los problemas fiscales es parte de un objetivo más importante, que es volver a retomar la senda del crecimiento y de la generación del empleo. O sea, uno no se ajusta el cinturón en la parte fiscal para sufrir, pues. Uno se ajusta porque tiene un objetivo ulterior, que es darle un cauce al aparato productivo para que vuelva a crecer y generar empleo. Por eso es que hay que entender que el programa macroeconómico es multidimensional. Lo fiscal es una de varias dimensiones. Yo personalmente pienso que en la parte puramente macroeconómica, hay, digamos, todo un ámbito estructural que tiene que ver con la educación, con la salud, con la reforma de la seguridad social. Entonces, esos temas estructurales tremendamente importantes son temas que los economistas no los motemos directamente en la parte macro, porque la parte macro tiene un horizonte un poco más corto. Pero en la parte macro yo veo tres grandes desafíos. El uno es corregir el desequilibrio fiscal para que el riesgo país baje y con el descenso del riesgo país sea más fácil para las empresas y los hogares ecuatorianos encontrar financiamiento y atraer capitales internacionales. Si la gente percibe mucho riesgo en el país, no va a traer capitales. Entonces, el objetivo del ajuste fiscal es asegurarse que el inversionista tiene tranquilidad de que hay un horizonte de bajo riesgo en donde va a haber capacidad de pago y reglas de juego claras. Entonces, el programa fiscal tiene que verse a esa luz. Segundo, tenemos un problema de competitividad, porque la producción ecuatoriana no es competitiva en los mercados internacionales, es lo que decía Abelardo. Eso está relacionado al hecho de que tenemos una moneda que no es nuestra, que nos ha dado gran estabilidad y tranquilidad psicológica, que ha hecho que el país se enamore del dólar porque le ha dado esta tranquilidad psicológica, pero que te obliga a hacer esfuerzos adicionales para ser competitivos a pesar de tener una moneda dura. Es exactamente lo mismo que le pasa a España cuando usa el euro. Los españoles no quieren salirse del euro, pero para vivir con un euro que es fuerte, tienen que hacer cosas especiales en su política laboral, en su política fiscal, en su competitividad externa. Lo mismo le pasa al Ecuador. Somos un país muy caro, competimos con países en donde el costo laboral es bajísimo. En el Ecuador el salario mínimo, contando los décimo terceros, cuartos, etc., es 500 dólares al mes. En Colombia el salario mínimo es menos de 300 dólares al mes. Bueno, pero son altos los nuestros, altos. Muy altos. Es muy difícil entonces entrar con nuevos productos del mercado internacional. Piensa en el turismo. Es muy difícil atraer turistas al Ecuador cuando el turista sabe que un dólar te compra mucho más en Colombia que en el Ecuador. Entonces necesitamos hacer cosas especiales que no tendríamos que hacer si no estuviéramos dolarizados, pero porque estamos dolarizados y nos gusta la dolarización y queremos quedarnos con ellas, tenemos que aprender a vivir con ellas. Entonces el problema de competitividad es otro. ¿Y el tercero? Y el tercero es un tema de liquidez financiera. La inyección de liquidez que el gobierno de Correa inyectó al sistema financiero cuando le pidió prestado dólares al Banco Central y debilitó el balance del Banco Central, esa inyección de dinero se convirtió en un aumento de crédito durante el año 2017 y 2018. Y eso ya se acabó. Y la única fuente de crecimiento del crédito ahora es el crecimiento de los depósitos. Y en una economía dolarizada los depósitos crecen en la medida que vengan dólares de afuera. Y no hay dólares que estén entrando. Entonces la banca se siente que ya el agregado total de los depósitos ya no está creciendo. Entonces la capacidad de generar más crédito está limitada. Entonces el Ecuador tiene un problema de competitividad, un problema fiscal y un problema de liquidez. Y hay que tener a las tres cosas juntas para poder proseguir hacia el 2019 y encontrar maneras de corregir estos tres problemas simultáneamente, como decía Abel Argo. No podemos hacerlo uno solamente y olvidarnos de lo otro. Pero además, cuando hacemos la corrección fiscal, tenemos que hacerla con miras a que no nos empeore el problema de competitividad. Claro. Y tenemos que hacerlo con miras a que tampoco nos empeore el problema de liquidez financiera. Entonces, ahí hay temas gordos que tratar. Por ejemplo, el tema de los subsidios. El tema de los subsidios es un tema que tiene una arista asociada al tema fiscal, porque tiene que ver con recursos fiscales. Otra arista asociada al tema distributivo, porque la eliminación de los subsidios le pega de distinta manera a distintos grupos de la sociedad. Y hay muchos intereses creados ahí que disfrutan de, dice el subsidiado, y no quieren que eso se cambie. Pero hay un tema de eficiencia y de crecimiento. Si nosotros queremos tener un sector energético vibrante, con inversión extranjera, moderno, tenemos que evitar que los precios estén distorsionados. Tenemos que movernos tarde o temprano, nos guste o no nos guste, a vivir con precios internacionales. La realidad. La realidad. Ok. Vamos a incorporar a esta conversación un elemento adicional que tiene que ver con el que hablamos hace unos instantes, y la búsqueda o los mecanismos para reducir ese gasto fiscal. Con lo cual cerramos entonces este capítulo para entrar a las propuestas o iniciativas desde la actividad privada. Por favor, Nathalie. Los gastos permanentes del gobierno se redujeron en 361 millones con la aplicación del decreto ejecutivo 135, relativo a la optimización y austeridad del gasto público vigente desde septiembre del 2017. A través del Ministerio del Trabajo se prohibió nuevas contrataciones bajo la modalidad de servicios ocasionales. El número de asesores se redujo de 676 a 241 en toda la función ejecutiva. Continúa activa la reducción del 10% de las remuneraciones mensuales unificadas del nivel jerárquico superior y se prohibió la compra de vehículos de alta gama. Inmobiliar remató 62 vehículos de este tipo por un monto aproximado de 962 mil dólares. Economista Pachano, quisiera pedirle entonces una apreciación si esto que ha decidido el gobierno, las medidas que ha ido adoptando, esta ley de fomento productivo que usted señaló, considera, cree que son las medidas suficientes para atender este problema que lo hemos planteado en esta parte del programa o no son suficientes. En una contestación cortita, no. No son suficientes. Pero ya en una contestación más razonada, uno podría decir que hay manifestaciones políticas del gobierno de encontrar mecanismos para ir reduciendo el gasto corriente, porque lo que se acaba de mencionar va en la línea de reducirlo, llamemos así, el gasto superfluo, el derroche de recursos en toda la estructura pública, especialmente del gobierno nacional. Pero más allá del gobierno hay instituciones públicas, autónomas, descentralizadas, a las que también hay que darle una mirada en la forma como conducen el manejo de los recursos públicos. Las empresas públicas son un costo altísimo, ¿no? Las universidades. Las universidades. Las universidades estatales. Es decir, la gama de instituciones públicas es enorme y en cada una de ellas se han producido, yo diría, manifestaciones evidentes de derroche de recursos corrientes. Pero esas intencionalidades del gobierno que han sido manifestadas, al mirar los resultados prácticos de la ejecución presupuestaria al mes de septiembre, no se ve. El gasto corriente sigue aumentando. Si nosotros comparamos a septiembre del año 2017 y septiembre del 2018, el gasto corriente ha aumentado el 3.5%, perdón, un poco más del 5%. Los salarios han aumentado el 3.5%. Claro, dentro del gasto corriente hay rubros que ya no podemos controlar en cuanto a tratar de reducirlos, como por ejemplo el interés de la deuda pública. Claro, ya. Ahí ese rubro va a seguir creciendo por la necesidad de seguir contratando deuda para cubrir el déficit global mientras este está en camino a encontrar una solución. Entonces, los efectos prácticos de estas medidas todavía están por verse. Yo no sé si se han reducido los empleados públicos en la proporción que se creía que se iban a reducir al no renovar contratos de carácter temporal o ocasional, que tenían inclusive condiciones de remuneración privilegiadas frente al común de los empleados públicos. Entonces, la tarea en cuanto a contracción del gasto corriente está por verse. Y del otro lado, Abelardo, los ingresos para el gobierno, para el sector público, ¿por dónde van? ¿Deuda? ¿Impuestos? En una economía estancada o en una economía anémica, la posibilidad de que aumenten los ingresos por la vía tributaria son casi nulas. Más bien hasta podrían declinar los ingresos. Con esta remisión, con esta condonación parece que tuvo un... Un ingreso ocasional, tiene más o menos el mismo impacto que Augusto mencionaba sobre empujar el gasto público para que crezca la economía. Eso le pega una vez a la economía un rato y se vuelve a pagar. Esto de la remisión de multas de intereses, lo vamos a ver en noviembre y diciembre de este año y nada más, pero no se repetirá en el año 2019. Y en el año 2019 aparecen dos nuevos conceptos de gasto que hay que atenderlos y que no estuvieron en el 18. La reinstalación del 40% de compromiso y obligación del Estado en el pago de las pensiones del sistema de seguridad social del IES y el remanente de las liquidaciones a los jubilados del sector público que no fue atendido en el gobierno de Correa y que es 500 millones de dólares. Sumando los dos, tenemos un poquito más de 2 mil millones de dólares. Entonces, haciendo cuentas muy sencillitas, como de un hogar, nosotros queremos bajar el gasto y reducir el déficit del próximo año casi en dos puntos porcentuales, un punto y medio. Si tenemos dos puntos más de gasto, tenemos que bajar tres puntos y medio en el gasto, ya no de inversión pública, porque yo creo que ya no hay espacio, no hay el gasto corriente. Y eso son, digamos, entre 3 mil 500 y 4 mil millones de dólares. Tarea dura. Durísima. Tarea extremadamente dura. Augusto, ¿hay quienes señalan que podría ocurrir en el Ecuador, viéndonos en un espejo, lo que sucede en Argentina, o usted no cree que ese podría ser el futuro? Es un riesgo. Es un riesgo, ¿no? Es un riesgo que hay que tomarlo con seriedad. En la política pública, cuando uno empieza a decir por dónde empiezo, creo que lo primero es hacer cosas para evitar lo peor. Incluso si la probabilidad de que lo peor pase es baja, el costo es tan alto que conviene que la política pública, lo primero que haga es que se blinde contra lo peor. Lo peor que puede pasar es que ese tipo de ataque virulento que está recibiendo Argentina, que posiblemente no se justifica, porque la situación fiscal de Argentina es menos mala que la de Brasil. Pero los mercados financieros no siempre son racionales. Los mercados financieros están atacando no a Brasil, sino a Argentina. Y si no se hace algo rápido, si por ejemplo el programa con el Fondo Monetario no logra calmar a los mercados financieros de Argentina, se puede entrar en un default. Nadie quiere eso, porque si a Argentina le va mal, toda la región se descompone. Entonces es importante que lo que está haciendo ahora Argentina con el apoyo del Fondo Monetario Internacional logre superar este bache. Nosotros no queremos estar allá. Entonces para prevenir eso hay que tomar medidas preventivas. Y una de ellas, para mí la más importante, sería desarrollar un programa económico suficientemente fuerte para que el Fondo Monetario financie ese programa. Para hacer bien los deberes para el Fondo Monetario. Pero usted propone shock, ¿no? Fuerte, dice. No, no, no. Yo pienso que en el Ecuador es imposible una política de shock. Porque una política macroeconómica de shock... O sea, eliminación de subsidios, paquetazos, que era lo que hacíamos antes. La eliminación de subsidios es un shock que yo pienso que vale la pena, es una píldora dura que yo pienso que vale la pena tragarse. ¿Por qué? Porque los subsidios pueden mantenerse para las personas que queremos subsidiar y para las empresas que queremos subsidiar. Entonces la decisión de a quién subsidiamos debería ser una decisión separada de con qué precios operamos. Ahora tenemos esta aberración económica en la que el subsidio se la transfiere a la gente a través del precio. Entonces, primero tenemos que separar las dos cosas. Desde el punto de vista de la economía, la asignación de recursos, la refinación, la exportación, la producción de petróleo, la inversión directa extranjera, nos conviene tener precios internacionales. Otra cosa es decir, ok, yo quiero subsidiarles a los pescadores porque tienen poder político. Bueno, les demos un cheque, pero no les demos diésel barato. Entonces, en el Ecuador hemos mezclado las dos cosas de tal manera que no podemos distinguir entre una política de eficiencia en la producción del sector energético que requeriría, por ejemplo, abrir el mercado de combustibles para la competencia, quitar el monopolio estatal del mercado de combustibles. Para eso necesitamos precios internacionales. Y otra cosa es que si yo quiero subsidiarles a las damas de casa pobres en el gas, bueno, encontremos maneras de hacer llegar el subsidio directamente a esas personas sin distorsionar los precios que son tan esenciales para que haya eficiencia económica. Pero la apertura, la posibilidad de que el sector privado asuma la responsabilidad de la crisis, usted cree que... Es un proceso. Que hay las condiciones para que eso suceda. Si las reglas... Siguiendo un poco la línea de reflexión de Augusto, hay varias formas y tonalidades de ir incorporando este tipo de decisiones, pero hay que enfrentar el problema. Hoy, mal contado, los subsidios a los combustibles sin el gas va sobre los 4 mil millones. Nosotros consumimos más de 1.100 millones de galones al año de diésel. Y ahí hay un... Ahí solo en eso hay más de 2 dólares de subsidio por galón. Más de 1.100 millones de galones extra, de gasolina extra. Y ahí hay otros 2 dólares de subsidio. Y en la super hay una cantidad menor, pero ahí hay eso. Ahí tenemos 4 mil millones. Inclusive, pensemos en ese elefante horrible de la refinería del Pacífico. ¿Cómo le iban a hacer funcionar en el gobierno anterior con precios controlados? ¿Quién iba a invertir en un proyecto de 12 mil millones de dólares para vender la gasolina a un dólar? O para vender a un dólar el diésel? ¿Quién? No tiene el menor sentido económico. El manejo de precios y el manejo de subsidios, yo coincido en eso, tiene que ser absolutamente separado. Hay que focalizar. Por ejemplo, tenemos muy bien focalizado el subsidio a la vivienda. Le damos 5 mil dólares a los estratos sociales que requieren esto, pero no le bajamos la tasa de interés. No mezclamos la tasa de interés, que es el precio de la deuda que va a contratar con el monto de subsidios. Si no decimos, aquí tiene 5 mil dólares o 10 mil dólares para complementar el compro de su casa. Y aquí está el crédito a 20 años o a 30 años a la tasa de mercado. Claro, está. Entonces, no se producen desfiguraciones en el comportamiento de los agentes económicos. Si nosotros ponemos los precios de los combustibles en términos competitivos, buena parte del consumo va a desaparecer porque van a desaparecer los contrabandos. Hay gente que nos dice que ven tanques de gas nuestros en Santiago de Chile, porque el margen es tan grande entre el precio internacional y el precio de aquí que da para hacerles ganar a peruanos, a chilenos, a todo el mundo. Políticamente es muy difícil. A ver, pero aquí tenemos nosotros que llegar a entender a qué sectores sociales queremos ayudar, Andrés, y a cuáles no tenemos que ayudarles. ¿Por qué tienen que darte subsidio a ti? ¿O por qué me tienen que dar subsidio a mí? ¿Por qué no? No, demos subsidios a los que necesitan y por tiempos definidos, porque tampoco los subsidios tienen que ser eternos. Señores, hacemos una pausa nuevamente, tenemos publicidad y enseguida retornamos al tercer cemento del programa. El Ministerio de Finanzas comenzó la etapa de análisis para la elaboración de la proforma presupuestaria del 2019. A diferencia de la proforma 2018, el documento deberá incluir compromisos adicionales por 5.817 millones de dólares. De este monto, el 88% corresponde a compromisos con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. El gobierno debe estar listo para cubrir 1.500 millones de dólares por el reintegro del 40% del aporte estatal al IES, 600 millones de la deuda a los jubilados, 400 millones para las provincias amazónicas y al menos unos 700 millones para gastos varios. El gobierno proyecta para el próximo año 216 millones menos en el ingreso tributario, que en este 2018, pero por ventas del crudo, proyecta un alza de 540 millones de dólares en relación a lo previsto para este año. Las condiciones, por lo tanto, no son fáciles, Augusto. No, no son nada fáciles. Pero yo concuerdo con Abelardo que se necesita tener una conversación civilizada y racional sobre estos problemas. Y me parece que, por ejemplo, en el tema de los subsidios, para empezar una conversación racional, hay que transparentarlos. A mí me gustaría ver un mapa con el nombre de las empresas que se benefician del subsidio de diésel. Porque estoy seguro que hay unos intereses creados enormes. Entonces, claro, esas empresas viven del subsidio de diésel, pero en el proceso no están haciendo un enorme daño. Porque, como decía Abelardo, estamos transfiriendo los rescasos recursos fiscales que tenemos, estamos transfiriéndole a otros países a través del contrabando. Porque el contrabando no es otra cosa que un subsidio estatal ecuatoriano que se va a Chile o que se va a Perú. Le damos a ellos, a los otros. Entonces, primero tenemos que decidir como sociedad a quién queremos subsidiar y por qué. Luego tenemos que decidir cómo subsidiamos. ¿Y con qué? Y con qué. Y cómo subsidiamos, siempre los economistas te van a decir, subsidia como quieras, pero no lo hagas a través de los precios. Porque la integridad de los precios es fundamental para que los escasos recursos de la economía se asignen bien, para que la inversión sea apropiada, para que podamos medir bien los retornos, el beneficio social de una inversión. Entonces, por eso necesitamos transparentar los subsidios. Es decir, a ver, de todos estos que estamos subsidiando ahora con el diésel, con la extra y todo, el transporte público, los pesqueros, de esto, decidamos a quiénes queremos subsidiar, hagámoslo por vía de un cheque y separemos los precios del subsidio. Eso me parece que es fundamental. Si no lo hacemos, además, se producen, con estos precios subsidiados que tenemos, se están produciendo efectos ambientales terribles. A mí me preocupan los pobres jóvenes ecuatorianos y los niños que salen a la calle, ven un bus azul que pasa por ahí y una ola de humo en la nariz. Y nadie dice nada. A mí me sorprende, yo vengo, yo he vivido mucho tiempo en el exterior, me sorprende que no haya jóvenes en la calle pidiendo que les limpien el aire. Pero, ¿por qué es que tenemos esos buses azules con esas nubes de aire? Porque el diésel es barato. Es de mala calidad. Es de mala calidad, es barato y nadie les controla bien que no haya tanta emisión. Entonces, los efectos perversos de tener el subsidio empotrado en el precio es un problema. El subsidio no es un problema. Yo no tengo nada contra los subsidios. Hay que pensarlos bien, hay que focalizarlos bien, hay que tener la temporalidad apropiada. No tengo nada contra los subsidios. Lo que me preocupa es transferir los subsidios a través del precio porque eso tiene daños enormes a la economía. Abelardo, hace un momento dimos algunas cifras y algunas referencias sobre la proforma 2019 que me parece que va a ser o se va a constituir de alguna manera en la ruta, en el camino por el cual va a transitar el país. Sin duda. Y las condiciones y los datos que acabamos de poner no son fáciles. Sin duda. Y yo creo que el 2019 para la proforma, para el gasto público, para la estructura general de la economía es un año un poco más complicado que el 2018. Las perspectivas de crecimiento son tan magras como las del 2018 de tal manera que no tenemos una esperanza de recuperación económica todavía. Y si somos un poquito más precisos en esto hay que ir advirtiéndole a la sociedad ecuatoriana que este proceso de ajuste tomará un tiempo superior al de este gobierno. Le va a tomar al próximo gobierno también el seguir una línea de corrección. Porque es tan grande el problema y son tan difíciles los ajustes que van a requerir un tiempo para que todas las fichas se acomoden dentro de la economía. El presupuesto del próximo año lo dije ya en mi intervención anterior va a tener que recortar en gastos corrientes tres puntos tres puntos y medio del PIB y esa es una cifra monumental es enorme. No sé cómo se la va a poder hacer porque nosotros hemos estado descansando en la reducción del gasto de inversión. El gobierno deja de hacer proyectos públicos va saliendo de esos proyectos públicos pero ha mantenido sin tocar toda la estructura corriente del Estado va a tener que va a tener que eliminar muchas empresas públicas que son ineficientes que absorben que le cuesta va a tener que renegociar con las entidades descentralizadas las participaciones en la escasa renta petrolera porque no puede ser posible que hoy día le tengamos al Estado ahorcado desfinanciado y por el otro lado los municipios y los consejos provinciales bien gracias siguen gastando como que aquí en el Ecuador no ha ocurrido absolutamente nada cuando uno desmenuza las cifras del gasto público en inversión la inversión de las entidades descentralizadas sigue aumentando es decir es como que los vientos contrarios están solo centralizados en Carondelet y usted entonces advierte que tal vez después del proceso electoral del próximo año tenemos que asistir nuevamente a una toma de decisiones toma de medidas yo creo que las medidas las medidas deben continuar ejecutándose de manera programada desde hoy no hay que esperar el mes de marzo al mes de marzo a lo mejor las condiciones internacionales ya cambiaron ya son no son más difíciles de las que son hoy y si nosotros no demostramos algún grado de recuperación o de decisión o de interés para poder enfrentar podríamos enfrentar una situación de desestabilización de otra naturaleza no me atrevo ni a decirlo pero puede ser de otra naturaleza ¿qué? desestabilización una desestabilización económica mucho más profunda mucho más complicada es que es que el Ecuador no tiene ni un solo grado de defensa por el lado de recursos nos hemos gastado lo que teníamos y lo que no teníamos nos endeudamos además y hoy día el acceso a los mercados internacionales para los países emergentes está mucho más restringido está más caro la política monetaria americana es contractiva ahora ya no es expansiva y es contractiva Europa ya empieza a decir que a lo mejor agosto del próximo año empieza también a subir tasas de interés cuando concluye el periodo de Mario Draghi parecería ser que va a empezar otra vez a subir las tasas de interés europeas el dólar va a seguir endureciéndose va a seguir revaluándose para poner un término mucho más conocido en esas condiciones seguir demorando las decisiones por razones políticas me parece que es un riesgo muy alto paquetazo mira paquetazo una de las cosas más complicadas de alcanzar en economía es asegurarse que el dolor del ajuste porque eso es lo que es el dolor del ajuste pueda ser compensado rápidamente por las ganancias de una recuperación económica entonces lo que a mí me preocupa es que como decía Belardo la magnitud de los problemas fiscales que tenemos es tan grande que vamos a tener varios años tratando de corregir el tamaño del Estado y tapando huequitos entonces en el entretanto es absolutamente esencial que estemos buscando cómo estimulamos la generación del empleo y la inversión privada porque mientras más pronto se recupere la inversión privada mientras más pronto el aparato productivo ecuatoriano empiece a ganarse la vida de otra manera vendiendo bienes y servicios a los extranjeros en el mundo del mercado internacional mientras más pronto pase eso menos doloroso será este proceso inevitable de corrección fiscal que a la largo va a tener que recaer en el tamaño del gasto yo no veo un Estado ecuatoriano que nosotros podamos buenamente financiar con nuestros recursos que exceda el 28 o 30% del PIB y en el gobierno de Correa el Estado ecuatoriano llegó a exceder el 44% del PIB entonces tenemos que todavía redimensionar ese aparato eso nos va a tomar mucho tiempo va a ser penoso necesitamos en el entretanto enfocarnos en cosas como la competitividad el comercio internacional la inversión privada atraer inversión directa extranjera a sectores donde es relativamente fácil atraer rápido el sector petrolero el sector minero el sector energético pero va a ser muy difícil atraer a estos sectores de inversión directa extranjera si no arreglamos los precios a los cuales se operan las regulaciones y las normas bajo las cuales operan señores muchísimas gracias muy amable abelardo no sé si quiere agregar algo no yo creo que hemos abordado los temas generales de la problemática y hay que reconocer que el gobierno ha dado muestras de querer resolverlos ha tomado decisiones importantes pero a esto hay que darle una continuidad hay que darle una consistencia y nos falta y el tiempo apremia señores muchísimas gracias a abelardo pachano y a gusto de la torre esta noche aquí en hora 25 felicidades hasta la próxima semana teleamazonas presentó hora 25 con el auspicio de